¿Quieres conocer más sobre el curso de pastelería caninifelina? ¿Quieres saber si en verdad funciona? ¿Si es real? Aquí te explico de manera muy concisa todo lo que debes saber antes de entrar al curso. Te voy a mostrar qué es lo que contiene, qué beneficios te dan, también te voy a dar mi opinión personal y también te voy a mostrar testimonios de otros estudiantes. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a regalar un descuento con el cual vas a poder acceder al programa a mitad de precio. Sí, con el 50% de descuento. Empecemos. Este curso online te va a ayudar desde cero a cómo preparar recetas de pastelería caninifelina, es decir, para perros como para gatos. Y también te enseña el negocio y a cómo emprender en el ruro de la venta de productos de alimentación para mascotas de compañía. Estas son algunas muestras de los estudiantes que han llevado el curso de pastelería caninifelina. Esta es la página oficial del programa de pastelería caninifelina. Tienes que tener en cuenta que es un curso totalmente seguro y 100% confiable, ya que este curso está albergado en la plataforma de Hotmart. Puedes buscar en Google esta plataforma y verás que es totalmente legal. Eso es un punto muy a favor. Además, aquí tenemos un video de introducción. En esta parte te muestra qué es lo que vas a lograr, cómo seleccionar y utilizar ingredientes que tienes en casa para preparar nutritivos y saludables snacks para tus mascotas. Vas a conocer los beneficios de los ingredientes que repercuten en la salud de tus mascotas y sin duda vas a mejorar su alimentación. En esta parte podrás ver todo el contenido y el temario del curso. Vas a poder aprender a cómo hacer harina de avena, cómo preparar tu propia mantequilla de maní sin conservantes ni aditivos. Tenemos desde galletas, muffins, gelatinas, brownies, tortas de cumpleaños, pezas, empanadas, dognuts, tamales, hasta incluso la decoración de la torta. En cuanto a la cobertura, el glacé, la crema pastelera y por si fuera poco, también te enseñan a cómo emprender, a cómo sacar costos y ganancias para tener un negocio rentable de pastelería canina y felina. En esta parte te explica un poco más acerca de la productora y la creadora del curso que es Diana Fonseca, una bionutricionista que tiene más de 7 años de experiencia en este rubro. También hay que agregar que al finalizar el curso también te darán un certificado de finalización. Ahora, ¿cuánto te cuesta este programa? El precio real de este curso es de 70 dólares, pero recuerda que es un único pago y podrás tenerlo para siempre. Además, te llevarás dos bonos extras. El bono número uno es vitaminas caseras para tu mascota. Aquí aprenderás a preparar desde cero y desde casa suplementos naturales efectivos y comprobados para fortalecer la salud de tu mascota. Y este bonus está valorizado en 27.99 dólares, pero hoy te lo llevarás completamente gratis. El bono número dos es una masterclass de cómo hacer tu logo y tu identidad de marca si quieres empezar tu negocio de pastelería canina y felina. Esto es indispensable si quieres empezar a emprender. Esta masterclass está valorizado en 37.99 dólares, pero hoy también te lo llevarás totalmente gratis. Todo esto no estaba incluido dentro del curso, pero es un extra que te vamos a dar para que tú puedas llevarte todo el beneficio posible. Pero espera, te dije al inicio que te daría un descuento. El contenido completo del curso más los bonus tiene un valor real de 135.97 dólares. Sin embargo, hoy te lo vas a llevar por tan solo 34.99 dólares. Son 100 dólares de descuento. Lo único que tienes que hacer es entrar al link que encontrarás abajo de este video y aparecerá esta página. Vas a colocar tu nombre y tu correo electrónico. Importante que revises que esté bien escrito, ya que allí te llegará el acceso al curso de manera instantánea al momento de hacer el pago. Luego, donde dice cupón de descuento, vas a colocar el siguiente código que ves en pantalla. Son estos seis números. 03-1016. Copias y pegas en esta parte. Y felicidades, has aplicado tu cupón de mitad de precio. Ahora solo debes elegir tu método de pago, ya sea con tarjeta de crédito, débito o PayPal. O si eres de Perú, Chile, Colombia, Argentina o México, puedes pagar también efectivo. Ten en cuenta que este programa lo puedes comprar en cualquier parte del mundo. Finalmente, le das al botón de comprar ahora. Y listo, ya estás dentro del programa. Recuerda que esos cupones son ilimitados, así que corre ahora mismo para que aproveches este súper descuento y te ahorres el 50% de tu compra. ¿Quieres ver el precio en tu moneda local? No te preocupes, dale click al link que está en la descripción de este video para que puedas ver el precio en la moneda de tu país. Recuerda que puedes empezar ya mismo desde hoy con el curso. Si este video te ha gustado, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más videos como este. Hola a todos, soy Alexandra Gracia, vivo en la ciudad de Neiva y hoy quiero compartir con ustedes la maravillosa experiencia que he tenido al tomar el curso de pastelería con Natural Taste. Quiero darle infinitas gracias a Diana Fonseca por permitirnos acceder a todos sus conocimientos y por darles una bendición de generar este grandioso emprendimiento. Aprovecho para contarles que en esta Navidad hice unas grandiosas pentanchetas las cuales fueron un rotundo éxito e invitarlos al mismo tiempo para que se animen y tomen los cursos de Natural Taste. Les aseguro que no se van a arrepentir. Chao. Hola, mi nombre es Sandra Díaz, soy ecuatoriana, tengo 46 años, dos mascotas y soy agente de bienes raíces. No tenía idea de lo que les estaba dando de comer a mis mascotas. Siempre les había comprado sus croquetas y listo. A raíz del curso entendí la importancia de su nutrición, cambié radicalmente su dieta y me motivé con los cursos de Diana. Su metodología es tan fácil, es tan didáctica. Empecé a aprender. Yo no tenía experiencia en nada culinario antes y hoy he aprendido a hacer muchos postres para mis mascotas. Estoy desarrollando un logo y empaques registrando una marca acá en el Ecuador porque tengo muchísimas ganas de emprender con un negocio de pastelería telina y canina. Estoy súper motivada adicionalmente con este negocio porque es una forma de concientizar adicionalmente a la gente como yo de la importancia de alimentar naturalmente a las mascotas. Muchísimas gracias a Diana y a Natural Taste por esta oportunidad en este nuevo emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!